Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os traigo una receta rica, sencilla y muy divertida de hacer. Si te gustan mis recetas no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguna y sobre todo dejarme tu like. Vamos con los ingredientes. Es tan sencillo como rallar la yuca y la zanahoria. Le quitamos el exceso de agua. Si no tienes una bolsa de tela usa un paño de cocina. A continuación le echamos un poquito de aceite y sal y movemos bien. Hacemos una bola con la mano, aplastamos, ponemos el queso y le echamos más masa encima y seguimos aplastando bien. Ponemos en una sartén y las hacemos por los dos lados unos 5 minutos aproximadamente o hasta que las veas doradas. Ya solo queda disfrutar de estas tortitas tan sencillas de hacer y ricas ricas. Mil gracias por estar ahí y que tengáis un fantástico domingo.